En la cumbre de la Comunidad Política Europea, el presidente francés Emmanuel Macron reafirmó el compromiso de Francia con el envío de más ayuda militar a Kiev, mientras Volodymyr Zelensky pidió el ingreso de su país a la OTAN. En la noche del miércoles, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el proyecto para elevar el techo de la deuda. Ahora el texto pasa al Senado, que debe aprobarlo antes del 5 de junio para evitar que el país entre en impago. Conectamos con Washington. Nayib Bukele cumple cuatro años en la presidencia de El Salvador y es el mandatario más popular de América Latina, a pesar de las denuncias en su contra por violaciones a los derechos humanos en el marco de su guerra contra las pandillas. Buenas tardes, bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Mazdeu y es para mí un gusto acompañarles. Abrimos esta edición informativa en Moldavia, donde 50 líderes de Europa se reúnen en la Cumbre de la Comunidad Política Europea, un foro que agrupa a los 27 miembros del bloque comunitario y a otras potencias del continente, como Reino Unido o Turquía. El encuentro se celebró por primera vez el año pasado a iniciativa del presidente francés Emmanuel Macron, quien en su discurso planteó que es el momento de repensar la Unión Europea ante las candidaturas de ingreso de países como el anfitrión de este encuentro, Moldavia. Y por otro lado, Macron reafirmó su compromiso con la ayuda militar a Kiev. Hemos podido reafirmar nuestro apoyo a Ucrania, que desde hace un año sufre la agresión rusa. Esta mañana me reuní con el presidente Zelensky e hicimos una declaración afirmando el apoyo en términos de preparar la contraofensiva. Reafirmamos nuestro acuerdo celebrado el 14 de mayo del 2023 sobre los elementos de protección contra los ataques rusos como elementos de defensa aérea y que estamos dispuestos en la formación de los pilotos de caza. Y otra de las cuestiones que abordó Emmanuel Macron en su discurso fue la candidatura de Ucrania a la OTAN. El mandatario francés se declaró a favor de ofrecer más garantías de seguridad a Kiev y una respuesta clara a Moscú. Y no descartó volver a conversar con Vladimir Putin, sin embargo, no fue más allá. Recordemos que el ingreso de Ucrania a la OTAN divide a los miembros de la alianza porque escalaría la guerra en Ucrania a nivel transatlántico. Sin embargo, también en Moldavia, Volodymyr Zelensky insistió en su petición. Es absolutamente claro que la OTAN tiene las garantías de infraestructura de seguridad necesarias para Ucrania. Pero, ¿qué sería no estar en la OTAN? Ahora estamos hablando con países como Estados Unidos y otros aliados y estamos hablando de los paquetes de seguridad basados en las garantías que necesitamos. Porque somos nosotros los que tenemos esta guerra y estamos pagando con nuestras propias vidas y entendemos lo que necesitamos. Y necesitamos esas garantías de seguridad. ¿Por qué? Porque no estamos en la OTAN. De otra forma, Rusia no nos atacaría. O si nos atacara, estaríamos protegidos por la OTAN. Aunque sigo creyendo que no nos atacarían. Vamos ahora con noticias sobre el terreno de la guerra de Ucrania. Porque a primera hora de este jueves, un nuevo ataque ruso contra Kiev mató a tres civiles, entre ellos una niña. La ofensiva también dañó edificios residenciales, escuelas y una clínica. Las consecuencias de los últimos ataques rusos contra Kiev. Aunque Ucrania afirma que sus defensas aéreas interceptaron los 10 misiles balísticos y de crucero Iskandar, los restos que cayeron dañaron edificios residenciales, una guardería y una clínica, matando a varias personas, entre ellas una menor. Hubo una alerta aérea. La gente corría al refugio. Fue largo. Mi mujer y mi hijo estaban allí. El niño está bien, pero mi mujer murió. Yo había ido al lado opuesto para preguntar sobre la apertura del refugio. En ese momento ocurrió. Corrían hacia aquí para esconderse, pero estaba cerrado, por desgracia. Estábamos fuera. Cayó justo entre la policlínica y la guardería. El ataque del jueves por la mañana fue el 18º en la capital ucraniana desde principios de mayo. Moscú ha intensificado sus ataques con misiles y drones, mientras Kiev se prepara para lanzar una contraofensiva. Una táctica que, según analistas, pretende agotar las defensas aéreas ucranianas que necesitan munición. Mientras tanto, el Kremlin acusa a Kiev de intensificar los ataques en las zonas fronterizas rusas. El miércoles, el gobernador de Belgorod anunció que evacuarían a los niños de la región tras el mortífero ataque de principios de semana. Dos personas más resultaron heridas en Belgorod a primera hora del jueves, en el último ataque atribuido por Rusia a las tropas ucranianas. Cambiamos de tema, vamos a Estados Unidos, que está más cerca de evitar el impago. La Cámara de Representantes aprobó ayer el proyecto para suspender el techo de la deuda hasta 2025 a cambio de importantes recortes en gasto público. Ahora, el texto debe ser tramitado en el Senado antes del lunes 5 de junio, la fecha límite estimada por el Departamento del Tesoro. Para ampliar, conectamos ahora con Cristóbal Vázquez, nuestro corresponsal en Washington. Cristóbal, buenas tardes. Para usted le planteo, la votación de anoche evidenció fracturas dentro del Partido Republicano como del demócrata, ¿no es así? Así es, fracturas por un lado del lado republicano, los más conservadores en el Partido Republicano no están contentos con que solo se haya acordado aumentar el gasto en defensa un 3,3% el próximo año y tampoco están contentos porque querían más recortes en los gastos. Esta precisamente fue la condición que ponían los republicanos para aprobar este proyecto, para levantar el techo de la deuda, que separara el gasto público, hubieran recortes de parte del gobierno en programas sociales. Los demócratas, por otro lado, pues están precisamente en desacuerdo y no muy contentos con el hecho de que se hayan congelado los gastos en programas sociales de aquí al 2025, sobre todo, en cuanto a subsidios de alimentación a las personas de escasos recursos en Estados Unidos. Y además argumentan que, dado que se congela estos programas, esta financiación a programas sociales en Estados Unidos, la inflación va a terminar haciendo que, en términos reales, haya una reducción en los gastos a programas sociales en Estados Unidos, teniendo en cuenta que la inflación supera el 5% acá. Es decir, en los próximos dos años va a haber un recorte real en esta inversión social en Estados Unidos y a eso no le apuntaron los demócratas inicialmente. Sin embargo, los moderados aprobaron en la Cámara de Representantes este proyecto y se espera que también sea el caso en el Senado. Cristóbal, como lo decía, a pesar de las divisiones, finalmente se aprobó en la Cámara de Representantes y como usted nos acaba de mencionar, ahora pasa este texto al Senado. ¿Qué se sabe de lo que va a suceder en esta Cámara y qué tiempos habría en esta votación? Pues Mitch McConnell, que es el líder de la minoría republicana en la Cámara Alta, es decir, en el Senado, dijo incluso que la votación se podría dar hoy mismo. Lo que están tratando de hacer Mitch McConnell y Chuck Schumer, que es el líder demócrata en el Senado, de hecho es el líder del Senado, teniendo en cuenta que tiene la mayoría del Partido Demócrata en la Cámara Alta, pues están tratando de negociar con algunos senadores que han dicho que van a tratar de hacer enmiendas a este proyecto de ley que fue aprobado en la Cámara de Representantes anoche. Y entonces lo que quieren precisamente es que estas enmiendas no demoren el proceso, teniendo en cuenta que no hay tiempo para poder gastar en debates de pequeñas enmiendas en este proyecto. Entonces Chuck Schumer, de hecho, hoy en la plenaria del Senado, dijo que las sesiones van a continuar abiertas hasta que se haga la votación y pues hay esperanzas de que sea hoy mismo, a más tardar mañana viernes, que haya ya el voto definitivo. Lo que dicen analistas legislativos acá en Washington es que el paso por el Senado es muy positivo, teniendo en cuenta que ya los dos partidos han expresado su apoyo públicamente a este proyecto de ley. Es decir, lo único que falta es tratar de limar esas asperezas en las enmiendas que quieren hacer algunos senadores para que se vote, se vote a favor y el proyecto de ley vaya a la mesa del presidente Biden. Cristóbal, pues muchas gracias. Volveremos a conectar cuando se dé esta votación finalmente. Nosotros continuamos en el continente americano porque hoy, 1 de junio, el presidente de El Salvador, Najib Bukele, completa cuatro años en el poder. Y pocos mandatarios generan reacciones tan opuestas como él. Y es que mientras es el mandatario más popular de la región por reducir la criminalidad en un país que llegó a ser el más inseguro del mundo, organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos lo acusan de masivas violaciones precisamente contra los derechos humanos en el marco de su estado de excepción que dura ya más de un año. Andrés Triviño nos amplía. Con un estilo fresco y la promesa de hacer una política distinta, Najib Bukele asumió hace cuatro años la presidencia de El Salvador. Ustedes decidirán cómo quieren ser gobernados, porque hoy tendremos un gobierno del pueblo para el pueblo. Bukele ha logrado captar la atención de la comunidad internacional por sus controversiales políticas y decisiones, calificadas como autoritarias. Una de ellas se registró el 9 de febrero de 2020, cuando el mandatario tomó junto con el Ejército la Asamblea Legislativa, tras la negativa de los diputados para aprobar la financiación de su plan de seguridad, hasta que finalmente lo consiguió. El plan de control territorial es la estrategia insignia del mandatario para acabar con las pandillas del país, que controlaban el 80% del territorio y para 2015 llevó a El Salvador a tener la tasa de homicidios más alta del mundo. Lo que hizo que el 27 de marzo de 2022 el Congreso aprobara, por pedido de Bukele, un régimen de excepción vigente hasta la fecha como respuesta a una escalada de violencia que en un solo día dejó 62 muertos. La medida permite capturas sin orden judicial e incluso a aquellos que tengan tatuajes. Además, el presidente inauguró una megacárcel con capacidad para albergar cerca de 40.000 detenidos. El gobierno difunde con orgullo imágenes de los presos descalzos, encadenados y ordenados perfectamente. Según Bukele, hasta el 10 de mayo, el país completó 365 días no continuos sin homicidios, medidas que cuentan con más del 90% de la aprobación popular según encuestas, pero con el rechazo de la comunidad internacional. La gente le está diciendo al gobierno aquí estamos y no estamos de acuerdo en ciertas políticas que usted está haciendo. Anteriormente era difícil sobrevivir. Salía uno y no sabía si volvía a llegar a regresar a la casa otra vez. La popularidad de Bukele quedaría demostrada en las urnas en 2024, tras anunciar su intención de lanzarse por reelección a pesar de ser inconstitucional, según la ley salvadoreña. Vamos a Australia porque el soldado vivo más condecorado del país perdió una demanda por difamación contra varios periódicos nacionales. Ben Roberts Smith había demandado a los medios de comunicación por publicaciones que le acusaban de crímenes de guerra en Afganistán, pero el juez consideró que la mayoría de esos informes eran ciertos. Veamos. Un día de ajuste de cuentas para el veterano de guerra vivo más condecorado de Australia. Un tribunal de Signe dictaminó que tres periódicos no difamaron al ex soldado de élite de los servicios aéreos especiales Ben Roberts Smith, cuando informaron de su implicación en los asesinatos de seis prisioneros desarmados en Afganistán entre 2009 y 2012. Una reivindicación para los periodistas que informaron de la historia. Hoy es un día de justicia para aquellos valientes hombres del país que se levantaron y dijeron la verdad sobre quién es Ben Roberts Smith, un criminal de guerra, un matón y un mentiroso. Hoy es el día de un poco de justicia para las víctimas afganas de Ben Roberts Smith. Robert Smith recibió la máxima condecoración militar del país, la Cruz Victoria, en 2011 por su valentía en el campo de batalla afgano. Pero en 2018, The Sydney Morning Herald, The Canberra Times y The Age publicaron informes en los que se le acusaba de crímenes de guerra, incluyendo arrojar a un granjero esposado por un acantilado y matarlo a tiros. Dispararon prisionero por la espalda antes de tomar su pierna prostética para un recipiente para beber y ordenar al menos otros dos asesinatos. Robert Smith negó haber cometido delito alguno y presentó una demanda millonaria por daños y perjuicios. Publicar una historia de esta magnitud nunca es fácil, pero el periodismo de investigación de alta calidad es vital para una democracia prospera. Robert Smith aún no se ha enfrentado a cargos penales por los asesinatos. Se esperan más acciones legales mientras Australia recapacita sobre su papel en la guerra afgana. Una investigación militar de 2020 descubrió que las fuerzas especiales habían matado ilegalmente a 39 prisioneros y civiles. Llegamos así al final de esta edición, pero sigan con nosotros que enseguida volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!